Hola como estan androides, espero que esten bastante bien, les traigo lo que veis siendo un mod bastante genial señores Un mod muy bueno creado por Warpate, aquí esta el nombre, a ver es Warpate Y pues este mod se puede decir que es a 2ManyItem señores para lo que veis siendo Micro Pocket Edition señores 2ManyItem es parecido al de PC, pero pues este mod es un poco diferente señores Este mod el creador lo bautizo como Not A Good Item, algo asi y no se ve muy bueno en ingles pero asi se lo bautizo Y como pueden ver pues nos va a aparecer esta pequeña boton en lo que viene siendo nuestro Minecraft Ya que lo instalen va a estar en la descripcion del video, es un archivo JS que simplemente lo instalan como cualquier mod Simplemente se van a ir al Bro Launcher, si no lo tienen también les voy a dejar el Bro Launcher junto al Minecraft Pocket Edition, el APK y el mod Asi que pues se van a dar la llavecita ya que tengan instalado el Bro Launcher o chones que requieren reinicio Aqui pues se van a ir a administrar, a activar soporte de mod script, aqui le dan importar Y le dan almacenamiento local, aqui simplemente lo seleccionan desde donde lo hayan descargado Si lo descargan desde su Android pues va a estar en la carpeta download, yo en este caso lo puse en la carpeta documentos Como pueden ver, ahi esta lo que voy diciendo la version del mod Y pues tambien les voy a dejar lo que viene siendo Twitter del creador que viene siendo Wartape Y lo que viene siendo el link del mod para que se lo descarguen Y pues la verdad que esta muy pero muy padre y la verdad que me encantaba Dije bueno pues esta muy pero muy bonito este mod Y pues vamos a iniciarlo, aqui como pueden ver me aparece, vamos a abrirlo Y pues como pueden ver me aparece a mi muy pequeño principalmente porque lo hizo principalmente para los dispositivos de pantalla pequeña Pero pues si que te va a funcionar, como pueden ver pues aqui lo podemos hacer de noche Y algo que me gusto, no se si muchos sepan que en lo que voy diciendo el Tuman Itunes normal Pues se buguea un poco y pues aqui en nuestro corazon pues se puede llenar la vida Aqui pues puedes posarte a su rival Aqui pues para agarrar lo que viene siendo los bloques como pueden ver aqui le damos en next Y pues aqui nos va a aparecer todos los bloques que pues podemos obtener Como pueden ver son muchos y pues esta bastante genial Aparte de que pues acaba donde esta la armadura señores Vamos a poder poner lo que viene siendo la idea de los items, la cantidad y el data que pues viene siendo el daño O algo asi Y pues nada vamos a ver aqui pues como pueden ver Aqui vamos a agregarnos algo para que vean como se agrega Simplemente pues vamos a escoger algo que me guste Vamos a agarrar un pico y simplemente lo pulsamos Y simplemente al pulsarlo, si lo dejamos pulsado pues se nos va a ir llenando como pueden ver Y aca lo que viene siendo la esquinita donde esta lo que viene siendo la para movernos Aquí en la esquinita pues ahi se cierra Y la verdad que esta muy pero muy padre Señores la verdad es un mod bastante genial Vamos a tirar un poco de picos porque voy a ir a minar Asi que pues nada La verdad que esta muy padre este mod se los recomiendo Va a estar en la descripcion del video para que se lo descarguen Y pues nada androides espero que les haya gustado Ya se han apoyado el video con un like no les gusta nada Y me apoyan muchisimo Yo me despido un besazo un saludo Hasta la proxima androides se me cuidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!